Bienvenidos a la historia de hoy. La historia del charro negro bueno, esta historia me la contó mi abuelo, dice que cuando era joven se la pasaba en fiestas hasta que un día cuando iba de regreso a su casa vio a un charro vestido de negro, él se asustó mucho porque en el pueblo en el que vivía era muy conocida la leyenda del charro negro, luego vio al charro bajarse del caballo, se le acercó el charro, le dijo que ya no tomara y que dejara de ser mujeriego, mi abuelo le dijo y tu quien eres para decirme eso el charro, le dijo soy al que ustedes llaman el charro negro. Y mi abuelo salió corriendo de la calle y el charro le dijo no corras o te voy a dar un escarmiento, mi abuelo no hizo caso y siguió corriendo, luego el charro le lanzó una cuerda y lo atrapó, luego se subió a su caballo y empezó a calopar muy lejos hasta que se detuvieron en un bosque cercano y le dijo hasta luego y desapareció, mi abuelo dice que su aspecto era muy horrible, tenía ojos rojos y su piel era descarnada y mi abuelo regresó como pudo a su casa y aprendió la lección y contenido como este, suscríbanse al canal y den like que es gratis. Bueno nos vemos en el próximo video.